¡Con este corazo! ¡Piezo Serpiente! ¡Piezo Serpiente! ¡Piezo Serpiente! ¡Piezo Mucho Caribe! ¡Ada Víctor! ¡Ada Marchi! ¡Ada todos en Japón! ¡Piezo Cinturón! ¡Piezo Cinturón! ¡Piezo Cinturón! ¡Piezo Cinturón! ¡Somos Armonía 10! ¡Aparece, piquete, mis míos! ¡Lloran, lloran! ¡Lloran, lloran! ¡Oye Serpiente! ¡Abre tu nombre! ¡Subre, subre! ¡Lloran, lloran! ¡Piezo Cinturón! ¡Es Cuidado Serpiente! ¡Piezo Cinturón! ¡Piezo Cinturón! Lloran, lloran, lloran Oye, serpiente, a mí no me siento Subes, subes, mi amor, subes Cuidado, serpiente, la tarta de los cielos Llega el paraíso, llega aquí a su olivo Te aparejiste entre las flores Me confundiste con tus dolores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste su triste amor Y bien dijiste que me querías Hasta llorabas cuando me envías Y a ver si amor derramas tu llanto Después de haber pasado calor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mis amigos de Novedad Yo, yo, William Morales ¡Oh, oh, oh! ¡Armonía 10! ¡Rabiorumba! ¡Lloran, lloran, lloran, lloran Oye, serpiente, a mí no me siento Subes, 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 mi amor, subes Cuidado, serpiente, la tarta de los cielos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lloran, 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 lloran Oye, serpiente, a mí no me siento Subes, subes, subes Cuidado, serpiente, canta de hielo Tu paraíso, tu baño es tu chico Me apareciste entre las flores Me confundiste con tus olores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amor Me bien fingiste que me querías Hasta llorabas cuando me decías Sabes mi amor derramar tu llanto Después de habernos amado a tanto Me apareciste entre las flores Me confundiste con tus olores Me complaciste con tus favores Luego me hiciste sufrir de amor Me bien fingiste que me querías Hasta llorabas cuando me decías Sabes mi amor derramar tu llanto Después de habernos amado a tanto No, 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 no ¡Gargado! ¡Gargado! ¡Coquitos! ¡Miren esta belleza de cuero!